Son impresionantes para que los arqueros puedan tener una buena actuación. Cuidado, la pelota es por izquierda, ahora para Víctor. El que llegue, sabes, cuidado, viene al centro. Intentaba piedra, la pelota que queda picando en el área. ¡Gol! 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 De Soccer Star, Fútbol Club, la pelota por izquierda por parte de Saenz. Un enredo en el área, el rebote que favoreció a Leonardo Guadalupe. Quien de primera parte, atención, llegará el servicio, cuidado, pelota a la área. ¡Bustamante! ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo, Escorpión, la pelota al área. El balón al punto. Portal viene al centro, balón al segundo, palo. ¡Gol! 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 ¡Gol!